Aproximadamente a la edad de los 12 años, los jóvenes comienzan con las adicciones al alcohol y a los 14 años las niñas comienzan a fumar, así lo informó el director del Centro de Integración Juvenil Jorge Ábalos Castelán, quien remarcó que el 80% iniciaron a los 12 y el 60% que empezó su tratamiento no lo termina y recae en las adicciones por la falta de apoyo por parte de los familiares. Afortunadamente este tipo de enfermedad tiene esa variante, que debido a la complicación de factores que influyen para que se dé la adicción, pues la recaída es un factor que ocurre constantemente, estamos hablando de que probablemente un 60% recae, un 60-70%, y de hecho es parte del tratamiento, por eso el tratamiento tiene una duración inicial de cuatro meses, porque en esos meses va a haber una recaída, y necesita estar fortalecido con un equipo de trabajo para poder afrontar esa recaída. Señaló que se podrá abordar de forma profesional los factores de riesgos a los que están expuestos los jóvenes, orientarlos sobre señales de alerta o síntomas que se presenten cuando los rebasa una situación de conflicto, dada por el consumo de sustancias adictivas, por ello la necesidad de brindar orientación a muy temprana edad y así evitar caigan en estas adicciones. Yo creo que ahí sí estamos hablando que un 40% que recae probablemente deje pasar unos años para volver a integrarse a un programa de tratamiento. ¿Por qué recae? Porque vuelven al medio ambiente donde se generó toda la situación de adicción, otra porque a lo mejor no se sienten todavía tan seguros de sí mismos, de su control, o que a lo mejor se sientan emocionalmente no tan fortalecidos y ante cualquier situación de frustración deciden volver a consumir. En las imágenes Ramón Guadalupe Mar, Oscar Mascorro, Noticieros Canal 9.